El poeta pinareño, Robertico Martínez. La voz más sonada de Pinar del Río. Apaga el radio, Berta. Berta, apaga el radio. Que van a llover décimas del cielo a ver de gotas de agua. Cada vez que yo termine con uno, usted, el próximo, me va diciendo el nombre para ya no tener que... Dice, voy a empezar con Consuelo que está sentada a mi izquierda para que no se me pierda esta rima en este vuelo. Mi verso, con otro anhelo. Hoy busca la proyección y por buscar la dicción más allá del universo. Le voy a dejar un verso soñando en el corazón. Y esta... Ahora sigue el caballo. Giovanni, su caballo de ti. Creo que no vamos a ir como si usted lo pide. Dice que está lloviendo. No se van a llover lágrimas. Ahora, Giovanni, empiezo. Voy a cantar para ti y a desprender desde mí este verso que confieso. Mi verso se vuelve beso en el verso que intercalo. Y como que no soy malo, hoy malo como poeta, te retrato. Hoy es planeta con el verso que intercalo. ¡Yeah! ¡Bien! 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 Mira para él, si hay cosas más lindas, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Eric. Eric. Eric, si quiero llegar hoy tan solo a tu presencia, mi verso se vuelve esencia porque te quiere endulzar. Mi verso puede abarcar la dimensión del paisaje y como que emprende un viaje. Desde aquí a Pinar del Río, hoy con este verso mío quiero rendirte homenaje. ¡Bien! ¡Bien! Matando a todo el mundo por ahí para allá. Me toca a mí ahora. Matando para arriba con la vía. ¡Iris! 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 ¡Pelado! 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 Iris, para ti también, si dejara de cantar, sería como negar las diez rosas de un Edén y por saber quién es quién en esta confrontación voy a buscar la adicción que se pierde en el paisaje para rendirte homenaje a través del corazón. ¡Pelado! 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 ¡Nilda! ¿Pelado! ¿Pelado? ¿Pelado? ¡Nilda! ¡Nilda! ¡Nilda con el verso mío! De la tierra occidental, mi verso, es un manantial ¡Ay Dios! ¡Tú! Porque corre como un río y desafiando el lastío de un pronóstico anunciado como que yo estoy dotado en esta confrontación pues saco del corazón a mi verso. ¡Vamos! ¡Vieca! ¡Vamos! ¿Vera quién la hacía ahora? ¡No me hacía la cosa! ¿Y qué, chachos? Eso tiene discos y todo grabado. ¿Qué decirte soy la rosa? ¡Vamos! Soy la rosa ahora. ¿Qué decirte soy la rosa, la anfitriona de la fiesta? ¿Escuchas soy la rosa? Una dama que se acuesta y no estruja la corona. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Como sé de su persona, tierna como amanecer, mi verso se hace taller en un diamante pulido porque saco del latido algo que quiero que te dé. ¡Oh! ¡Oye! Oye, soy la... ¡Valdez! ¡Valdez! ¡Oye, Soyla! ¡Te la tiraron por ahí para allá y tú no te diste cuenta! ¡Vamos, mi padre! Hablaron hasta de la cama. ¿Y tú? ¿Tienes otro nombre? ¡Valdez! 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 ¡Yo lo tengo grabado! ¡Valdez! 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 Pintaré en otro espejo la rima que no fue mía y por esa cercanía que tiene para conmigo le voy a convocar. Ahora le convierto en trigo la ropa de mi ambrosillo. Bueno, ahora te falta lo más importante. ¡Ahora viene la más importante! ¡Ahora viene la más importante! ¡Ahora viene la más importante! ¡Está lloviendo! ¡Como te habrá sacado de cima a la rima! ¡Qué lindo! Y también para mi esposa que está sentada a mi lado es el verso improvisado la fragancia de una rosa. Mi verso se torna en prosa porque así lo quiero hacer y como que suele llover llueve sobre lo mojado es mi verso improvisado para que no se creen. ¡Qué lindo! ¡Ave María! ¡Eso está lindo! ¡Eso está lindo! ¡Eso está lindo! Bueno, pero como todos los... ¡Ey! Espérate, espérate, que no ha acabado. Como que no estaba oyendo... ¡Ella no estaba oyendo! En la primer décima mía, repito la poesía. ¡Me cago en Dios! ¡Oye! ¡Soy la! ¡Ay, mamá! Como que no estaba oyendo, en la primer décima mía repito una poesía. Para alguien que yo la entiendo. Mi verso sigue lloviendo sobre una tierra mojada y esta décima cantada me saco del corazón porque pongo en la expresión el himno de mi corazón. ¡Ah! ¡Echa! ¡Me tiraron a mi corazón más linda! ¡Estabas allá! ¡Lo tuyo! ¡Ah! ¡Y al camaramenque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el cabaje de ti ahí! ¡Sí! Para Lima, el anfitrión con una cámara en mano, también saco de lo humano este tierno corazón. Y como sé la expresión que se pierde en el lenguaje, le voy a poner un traje de amor y de poesía para que la tierra mía se vuelva luz y homenaje. ¡Saludos! ¡Ah! 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 ¡Ah!